La puerta del sol Eres mágica y llena de esperanza Tú sabes, yo tengo la llave Cuando se abre, inizian a caer lluvia Mira que divino es el cielo sobre nosotros Stando aquí en el mar, que divino es el sabor Siento que me llega el momento de esperar En esta tierra calda es donde yo quiero soñar Soñar La puerta del sol La puerta del sol Eres mágica y llena de esperanza Tú sabes, yo tengo la llave Cuando se abre, inizian a caer lluvias de estrellas Estrellas Dejando huellas de amor Magia, magia, magia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.